Luego de que Mayra Rojas opinó que el productor Luis N. era intachable al preguntarle sobre el caso de Sasha Sokol, ahora la actriz es víctima de insultos y amenazas en redes sociales. Vamos a ver. Después de haber dado a conocer que había recibido amenazas tras pronunciarse respecto a la denuncia hecha por Sasha Sokol en contra de Luis de Llano, Mayra Rojas lamenta el nivel de violencia que se ejerce en redes sociales. Vimos en un mundo en donde nos escudamos atrás de un teléfono, de un iPad, de una computadora. La gente opina muy fácilmente porque no tienes que encarar a nadie. Hay cosas que duelen y hay cosas porque la gente en realidad no te termina de conocer, no sabe quién eres. Entonces, bueno, he aprendido, ahora sí que a la vejez viruela, a lidiar con los comentarios, ¿no? Porque yo me ponía a contestarle a todo mundo, hasta que mi hija me dijo, ma, por favor, ¿no? Este, pues nada, es lo que nos ha tocado vivir y así tenemos que aprender a convivir con esto, a tener cuidado con lo que opinas y lo que dices. Pese a la violencia cibernética, Mayra comparte si tuvo miedo de que cualquiera de esas amenazas se convirtieran en una realidad. Lo que me da miedo es lo que puede llegar a sentir la gente. Que alguien te amenace públicamente y te diga, ojalá que a tus hijas les pase lo mismo. Dices, ¿en qué mundo estamos viviendo? O sea, yo no le hice daño absolutamente a nadie y tampoco me hace daño el que alguien no esté de acuerdo con lo que yo pienso. Es muy válido, ¿no? Pero ya cuando la gente agrede de esa manera, y lo he visto con Belinda, y lo he visto con muchísima gente, a la que la gente agrede, ataca, sin ninguna razón. Ahora que esta niña, la hija de Magda Rodríguez, Andreita, publicó su embarazo, ¿qué cosa los comentarios, Paul? No, ¿a quién le importa quién es el papá? ¿A quién le importa si ella quiere o no quiere tener un hijo? Eso es lo que es muy delicado. Aprendiendo de la experiencia, así responde la actriz al cuestionarle su opinión sobre la ratificación de la denuncia de Sasha en contra del productor. No voy a hablar de Sasha ni del señor Luis de Llano, porque no, ya no voy a hacerlo, no me voy a volver a arriesgar a lo mismo. No siempre tengo que estar de acuerdo con todo mundo, o sea, no tengo por qué estar de acuerdo totalmente con el feminismo o estar en contra del feminismo. Yo tengo mi propia experiencia, tengo mi propia manera de ver la vida. Yo soy mamá y tengo que educar a mis hijas de cierta manera, y nadie me va a decir cómo lo tengo que hacer. Nadie llega y me pone un cheque para que yo eduque a mis hijas como quisieran. Entonces, creo que uno aprende la lección y aprendes a decir, no me vuelvo a meter, no vuelvo... O sea, yo sigo teniendo mi propia manera de pensar, pero no la voy a exponer. Todo muy bien, salvo que yo creo que tú tienes y todos tenemos el derecho de exponer lo que pensamos siempre y cuando no ataquemos a nadie, como es el caso de tantas personas que, valiéndose del anonimato que implica el mover el teclado de un celular o una computadora, pues están atacando y amenazando cuando ni siquiera saben dónde vives y espero que no sepan dónde vives. Inclusive hasta de cuentas falsas, cuentas fake, donde se dedican a hacer ataques y es realmente incómodo, es realmente feo. Hay gente que sí se engancha y que los desanimas a un nivel de... cierran su cuenta. Eso es bien triste y bien lamentable, porque además no tiene un control. Sí, las agresiones son muy fuertes en redes sociales, pero la verdad es que sí, cada quien podemos opinar y tener un punto de vista, solo que cuando se habla de un tema de acoso, de violencia y de abuso, creo que debemos de tener mucho cuidado al opinar respecto a eso. Y creo que quizá la señora Mayra Rojas no se imaginó lo que iba a provocar el comentario quizá al respecto. Entonces sí, hay que tener muchísimo cuidado. Claro.